En este vídeo os voy a explicar cómo se comparan fracciones con diferente numerador y denominador Mirad, lo primero que tenemos que hacer es reducir las fracciones a común denominador O sea, que las dos fracciones tengan el mismo número de la parte inferior o denominador Y luego se comparan los numeradores Siendo mayor la que tiene el numerador mayor, más grande Mirad, ¿y cómo vamos a reducir las fracciones a común denominador? En este caso, por el método del mínimo común múltiplo Se ve claramente que el mínimo común múltiplo de los denominadores de 4 y de 3 es 12 No obstante, voy a calcular los múltiplos de 4 para que lo veáis Y los múltiplos de 3 Y el primer múltiplo que se repita diferente o distinto de 0 Va a ser el mínimo común múltiplo de ambos números Venga, 4 por 0 es 0 4 por 1 es 4 4 por 3 es 12 Ya lo tenemos Sigo uno más 4 por 4 es 16 Y pongo puntos suspensivos Ahora, 3 por 0 es 0 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 3 por 3 es 9 3 por 4 es 12 Ya tenemos un número que se repite en el número que se repite en los dos Distinto de 0 Pues el 12 va a ser el mínimo común múltiplo de 4 y de 3 Lo vamos a escribir aquí Mínimo común múltiplo de 4 y de 3 es igual a 12 Ahora, este número, el mínimo común múltiplo se coloca como denominador de las dos fracciones Lo vamos a escribir aquí en el denominador 12 Y 12 Y seguidamente lo dividimos entre el denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador 12 entre 4 a 3 Y 3 por 1, 3 Ahora, 12 entre 3 a 4 4 por 3 es 12 Y 4 por 2 es 8 3 doceavos equivale a 1 cuarto Y 8 doceavos a 2 tercios Ahora, ¿cuál va a ser la fracción mayor? 8 doceavos Lo voy a escribir aquí 8 doceavos es mayor Tenéis que poner este signo Como un piquito De tal manera que el vértice va a mirar o se orienta hacia la fracción menor Y la parte abierta mira o se orienta hacia la fracción mayor 8 doceavos es mayor que 3 doceavos Con lo cual, y terminando Como 8 doceavos equivale a 2 tercios 2 tercios Es mayor que 1 cuarto Cuarto Mirad, aquí se ve claramente que el mínimo común múltiplo era 12 Podemos hacerlo también, aparte de calculando los múltiplos de 4 y de 3 Realizando la descomposición factorial de los denominadores Si descomponemos el 4 Mirad, hacemos una rayita 4 entre 2 a 2 Y 2 entre 2 a 1 Con lo cual nos queda 2 al cuadrado Y descomponemos 3 Lógicamente 3 entre 3 a 1 Lo cual nos queda 3 Así pues, el mínimo común múltiplo de 4 y 3 Va a ser igual Lo voy a escribir aquí Tenemos que coger los comunes y no comunes elevados al mayor exponente Tenemos que coger todos 2 al cuadrado por 3 2 al cuadrado por 3 2 al cuadrado es 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos